¿Música? Llevaremos este show a la capital mundial del entretenimiento. Tres semanas para tener listo este show. Johnny, trabajarás con el mejor coreógrafo de Red Shore City. ¡Te saco! ¡Otra vez! ¡Muy mal! ¡Me intimida mucho! ¡De puntita! ¡De puntita! ¡No te veo! ¡De puntita! Estoy empezando a tener muchas dudas de esto. Es que no puedo hacerlo. ¿Puedo intentar? ¡Eres muy buena! No sabe actuar. ¡Toma eso, monstruoso, alguien perverso! ¿Le gustó, señor? No funciona. No tienes ni idea en lo que te estás metiendo. Solo diré que no sé de qué puebluchos salieron. Porque ahí pertenecen. ¿No podemos dejar que ese prepotente nos arrebate nuestros sueños? Coraje. Pero son las cosas que necesito ahora. ¡Buenas noches! Y es un gran honor para mí presentarles un nuevo show presentado en regreso del legendario de Galway. ¡Vengan todos y tomen sus asientos! El viaje de su vida está a punto de comenzar. Metatronel. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Alguno de ustedes sabe bailar! ¡Suscríbete!